¡Nos vemos en el infierno, Hackeru! ¡Coge! No sabía que era capaz de alcanzar. ¡No se pica! ¡La partida está equilibrada! ¡No huyas! ¡Soy amistoso! ¡Lucharemos juntos, amigo mío! ¡Nada de él! ¡No! 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 ¡No huyas! ¡Pataza caliente! ¡Y ahí va! ¡Avísame cuando quieras intentarlo de verdad! ¡Ahí va eso! ¡Adiós, Vaquero! ¡De directo infierno! ¡Adiós, ¡eh! ¡No! ¡Adiós, por supuesto! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No!